Saludos, titulamos este vídeo Honsan Misterios 9, Cristal Honsan 3. En este vídeo, que es el tercero de los dedicados al vidrio o cristal Honsan, nosotros vamos a presentar lo que denominamos, lo que denominamos tubos Honsan y también artefactos de uso práctico, de uso concreto cotidiano, podemos decir, cuando ya sabemos también que precisamente esta civilización o esta cultura es sobre todo simbólica, pero también vamos a presentar algunos objetos como son tazas o tipo de recipiente y también broches de cinturón realizados en este material, en este vidrio especial que nosotros denominamos cristal o vidrio Honsan. Y con relación a los tubos Honsan, nosotros queremos destacar que cualquier persona que aplique su discernimiento comprobará que estos tubos, estos tubos Honsan, pues difícilmente pueden ser realizados por una civilización de tipo neolítico. Entonces, eso da explicación precisamente del silenciamiento de esta cultura, es nuestra opinión. Bien, pasamos al PowerPoint. Entonces, estamos viendo aquí el título y estamos viendo dos artefactos que representan los dos tipos de artefactos que vamos a dedicar a este vídeo. A los tubos Honsan, porque son de lo más misterioso y a objetos prácticos, como estamos viendo a la derecha, que es una taza o un recipiente, mientras que a la izquierda estamos viendo precisamente ese artefacto que denominamos tubo de cristal Honsan, que son huecos. Entonces, este es uno de esos tubos que tiene 37, tiene dimensiones considerables 37 por 2 centímetros y unos 300 gramos de peso y unos 300 gramos de peso y están, son huecos y tienen unas representaciones o unas grabaciones de un modo artístico, pues exquisito podemos decir, exquisito podemos decir. Entonces, vemos aquí, pero lo más relevante es también precisamente el hueco o la perforación interior que presenta este tipo de objetos, así, en este mismo que estamos viendo aquí de más cerca, pues vemos que en el mismo vidrio, pues está representado, aunque en este, aunque en este vídeo y estas imágenes no son muy, dijéramos así, muy buenas, pues nosotros recomendamos que en nuestra página Facebook, pues ahí precisamente estamos también realizando una serie de posts en nuestro muro Facebook, que denominamos curiosidades Honsan, pues ahí se ven muchísimo con mucha más nitidez, pues estas imágenes, pero bien, aquí vean que este es el tipo de humanoide o alien, vean los dos ojos, aquí están representando en ese tubo, tiene relieve, pero también tiene como una profundidad interior, que da precisamente, da precisamente esa imagen, y estamos viendo la perforación que es, que estamos aquí, que atraviesa todo ese tubo y que vamos a ver que es lo más singular, entonces, vean la dificultad de realización de este tipo de espiraloide, de este tubo espiraloide, que de 21 centímetros y 160 gramos, que también, otra cuestión que quizás dediquemos tiempo más adelante también, es que esta población neolítica, pues para nosotros esto es escritura y esta es otra parte que está en ese mismo, en ese mismo artefacto, para nosotros eso es un tipo de escritura, ves, es muy evidente para nosotros, pero vean la dificultad de realización de estos objetos y la belleza con que están realizados, entonces, este es otro de estos tubos de 18 centímetros por 2, por 2,5, vean también que en esas dimensiones también, y en esa fragilidad, pues la tecnología que se requiere para realizarlos, entonces aquí, si nosotros vemos esto, es un rostro, un rostro de tipo humanoide, que le dicen el dios sol, y vean, esto es el caparazón de una tortuga, esto, aquí nos vemos quizás algo mejor, el caparazón de la tortura y el rostro del tipo humanoide en las dos porciones, pero son unas grabaciones que vienen, dijéramos así, por el interior, por el interior, en forma de relieve, lo cual es una tecnología exquisita, entonces vemos aquí otro de estos tubos, y entonces tenemos que decir, que esto es lo más relevante, o lo más sorprendente, o lo más inexplicable, que precisamente nosotros, en la actualidad, si se hiciese con el tallado, tallar este tipo de piezas, se supone, pues una broca que tiene que atravesar toda esa longitud de ese tubo, pues sería una broca, nunca podría dejar algunos de los huecos, o de los perforaciones, pues no siguen, dijéramos así, el esquema circular que produce, que produce un perforador, o un taladro, no, es, algunos de ellos, pues muchos de ellos, pues no siguen ese esquema circular, ese tipo de broca, o de taladro, entonces, como estamos viendo aquí, en la derecha, entonces, eso es muy sorprendente, qué tipo de tecnología utilizaría esta cultura, y entonces aquí, en la parte inferior, pues está viendo un rostro, este es el ojo, la oreja, la nariz, como el mismo, el mismo cristal, por la parte interior, y también por la exterior, pues se reflejan esas grabaciones, es, es, no tenemos palabras de, para calificar la belleza estética de estos artefactos, y sobre todo aquí, lo que nos interesa destacar, es esta dificultad, porque, como estamos viendo, aquí, pues, en otro tubo más pequeño, de menores dimensiones, pues estamos viendo, que precisamente, no es una broca homogénea, con una perforación circular homogénea, sino, se varía de distinta manera, cómo se podría realizar esto, en, es, en, con esa tecnología sorprendente, porque algunos de ellos, como por ejemplo, este otro pequeño tubo, que estamos viendo aquí, pues ni siquiera es circular, esa perforación, sino que es en forma triangular, eso es muy sorprendente, y aquí tenemos otra imagen, que ya nos lo enseñó, el investigador, que hemos dedicado uno a varios vídeos, que es David Anderson, esta es una de sus imágenes, pues en este tubo de cristal, precisamente, esa perforación, que lo atraviesa, por todo su interior, ese tubo, pues no es circular, no es circular, qué explicación, o qué tecnología podría realizar, este tipo de perforaciones, porque es, claramente, se está viendo que es, que es triangular, entonces, nosotros decimos, y nos atrevemos a decirlo, sería una nanotecnología superior, evidentemente, y entonces, eso han sido los tubos que hemos reflejado en cristal, para ver, precisamente, esta, esa característica, que los, que los hace increíbles, casi, o asombrosos, ahora vamos a presentar, como estamos viendo aquí, pues una serie de objetos de utilidad práctica, como estos son recipientes, o tazas, o vasos, realizados en este tipo de vidrio, entonces, este, vemos, para que se vean las distintas coloraciones, que tienen una amplia gama de colores, por eso nosotros pensamos que este vidrio, aunque algunos investigadores, pues piensan que están cogidos de yacimientos, producidos, quizás, por impacto, por impacto de meteorito, creado este tipo de vidrio, nosotros nos inclinamos a pensar que realmente es, nos inclinamos a pensar que es un vidrio, pero artificial, no natural, debido a toda la amplia gama de colores maravillosos que tiene, y esto es otra de las tazas, como vemos, distintas tonalidades, que presentan, estos son objetos prácticos, de utilidad práctica, lo mismo que esta otra taza, que también es práctico, pero también, al mismo tiempo, siempre aprovechan ellos para poner simbología, entonces, estamos viendo aquí un ave, una de las aves características, que es uno de los totem, también, de esta, de esta cultura, entonces, esto pesa un kilo, casi un kilo y medio, tiene 16,5 centímetros, y comprobarán, es un vidrio muy pesado, y este es quizás uno de los tipos de vidrios que a nosotros más nos gusta, un tipo de vidrio rosado, pero tiene distintas tonalidades, es como si estuviese hecho parcheado, dijéramos así, esta es otra de estas, de estas tazas, que podemos calificar como tazas de tipo maravilloso, en este tipo de vidrio, vidrio muy especial, tiene unos 20 centímetros, y algo más de un kilo y medio, lo mismo que este otro, otra otra taza, que quizás esto se asemeja más a una pasta vítrea, como estamos viendo aquí, entonces, y vemos que siempre ellos ponen sus símbolos también, mayormente, aunque son objetos tipo práctico, y otro tipo práctico, pues evidentemente son los sellos, porque esta cultura utiliza muchos sellos, y sabemos que los sellos, pues representan un tipo de organización, un tipo de organización de una civilización, pues compleja, y esto es un sello de pequeñas dimensiones, y aquí lo traemos este para que vean el cristal, el tono celeste, tan bonito, tan precioso, tan estético, de este, de este sello, el este sello, pues al mismo tiempo que es práctico, pues también es simbólico, y vamos a finalizar con dos imágenes de dos broches en cristal, este tipo de cristal, esto es un broche, un tipo de broche de cinturón, como estamos viendo aquí, por tanto es también sus objetos, que mayormente son de tipo simbólico, también son de tipo práctico, como estamos destacando, como estamos destacando en este vídeo, y ponemos otro broche, para que vean la distinta, la distinta coloración, si se fijan, el cristal, pues tiene un veteado, un veteado interior, de distinta, que no sigue, dijéramos así, una misma, una misma continuidad, de color, por ejemplo, como están viendo, sino son como vetas, que le dan un estilo muy personal, muy propio, y único, único, dijéramos así, en este tipo de cristal, entonces, este es otro tipo de broche, de 22,5 centímetros, de vidrio, de cristal, que nosotros lo denominamos, entonces, como comprobarán, estos artefactos, estos artefactos, no encuadran con el concepto de neolítico, de ninguna de las maneras, por eso quizás, es el silenciamiento, que nosotros creemos que es silenciamiento, y el desconocimiento, de la mayoría, de la humanidad, de estos objetos, porque son, como ya hemos dicho, son, dijéramos, desechados, no se les considera, se les considera meras artesanías realizadas por artesanos actuales, entonces, nosotros, eso, es lo que estamos intentando expresar, nosotros, no conocemos, no conocemos realmente, su realización propia, o su origen propio, tampoco podemos aventurarnos en eso, pero lo que sí, nosotros estamos convencidos, porque lo muestran los propios artesanos, los propios artesanos, entre comillas, que los realizaron, que no eran simples artesanos como los actuales, entonces, eso es lo que nosotros estamos destacando, que estos objetos, no pueden ser realizados por artesanos chinos, de la actualidad, normales, nosotros decimos, entre comillas, normales, es decir, que representan una alta tecnología, bien, terminamos en este vídeo, deseando para nosotros, y para todos, el mayor discernimiento.